Pega, pega Nos va a limpiar aquí, esto creo que no va a bloquear Si bloquea, ostras Lo vamos a pegar así Y no me queda otra que jugármela a esto Hola como estáis soy Yugo, bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runeterra gente Y en este caso os traigo un hiper mazo capaz de ganar rapidísimo Genial para rankear y sobre todo que muchos me lo habéis preguntado Si gente, es muy útil para vencer a los mazos de Irelia Así que sin perder más tiempo vamos a echarle un vistazo a esta joyita Go Bueno gente aquí tenemos este hiper agro Como ya sabéis soy super fan de los mazos de agro Es mi estilo de juego favorito Bueno realmente supongo que los que me seguís desde hace bastante tiempo sabréis que no Es mentira totalmente Tenemos un coste super bajo Coste 1 dámelo todo Coste 2 dámelo todo Coste 3 dámelo todo Coste 5 bueno tenemos que meter alguna unidad un poquito más para el mid y algún 10 mar Coste 6 Hola que tal soy Darius y también voy en este mazo Que pasa alguien se acuerda de mi soy un campeón que es capaz de pegar de 10 con abrumar Cuando el nexo del rival está bajito Pues aquí está esta copia de Darius como finisher Vale aquí lo tenemos Hola soy Darius solamente llevo una copia pero Como ya digo soy capaz de pegar de 10 que nunca está de más Vamos a pasar con eso sobre todo Vulnerable gente carta fuertísima me parece esta Cazadora despiadada vale La coste 3 un 4-3 contemible Es decir ya le estamos obligando al rival a que nos bloquee con una unidad fuerte Que además podemos otorgar ese vulnerable para colocar como queramos otro bloqueador del rival Y pasar más daño con nuestros abrumar o si solamente tiene ese bloqueador estamparlo con una araña 1 1 mismamente vale Vamos a ver el mazo Ronda 1 gente Tenemos todo Evidentemente vamos a ir jugando dependiendo de lo que tengamos delante Si nos toca atacar en las impares Es decir pegamos en la ronda 1 Nuestro mejor opener va a ser un guardián de las dunas Si no nos toca atacar Siempre podemos dejar un retaguardia de la legión Porque está muy bien Tiene un value interesante en cuanto al daño que genera Es un 3-2 Entonces ya dependiendo de lo que nos haya jugado el rival o no Y lo que nosotros tengamos para jugar Podríamos hacer un open attack de 3 O jugar más unidades si vemos que es un mazo lento Para hacer un ataque directo más lento Ya digo Rondas pares Mejor retaguardia o segador Rondas impares Guardián de las dunas Saboteadora de la legión Que también es capaz de hacer 3 puntitos daño Así que está muy bien El segador bakai gente Es un 1-2 contemible Que cuando asesinamos una unidad Consigo más 1-2 Si os dais cuenta Realmente no tenemos nada que digamos Como un fervor noxiano ¿no? Me voy a matar esta unidad Por lo tanto Me voy a hinchar el segador bakai Para hacer más puntos de daño por ahí Creo que la versión que todo el mundo conocéis Y la que se está jugando más en el ladder Es esta ¿no? Justamente la que juega con las demoliser Que también te haces un puntito de daño Para hacer más daño al nexo También en coste 2 Y con los fervores noxianos ¿no? Para así nos vamos matando unidades Con esos puntitos de daño Generamos más daño directo al nexo Vamos hinchando nuestro segador bakai Y así sacamos más puntos de daño ¿Por qué traigo esta versión? Porque es menos común Y a mí desde luego me parece diferente Y al ser diferente me parece más interesante Como ya digo El segador bakai lo vamos a hinchar Tradeando en la mesa ¿Cómo vamos a hacer esto? Si tenemos unidades relativamente débiles gente Pues para eso llevamos dos copias De comentarista de la arena Dos copias Porque no queremos tampoco Que nos salgan dos A lo largo de la partida Simplemente con uno ¿vale? Para hinchar nuestra mesa Damos más uno más cero Al resto de aliados en ataque Esta ronda Esto nos va a venir muy bien Para el propio Azir ¿vale? Que solamente tiene una pegada de uno Va a tener una pegada de dos Para todos los soldados de arena Que sacamos con Azir Gente Que son uno uno Van a pegar de dos ¿vale? Si pegan con el comentarista de la arena Para también los soldados de arena Que generamos con el guardián de las dunas Y el propio guardián de las dunas ¿vale? Aquí sacamos una unidad Y si pegan al lado del comentarista Nos hincha las dos Lo mismo sucede con la araña gente Sacamos araña a los dos Y araña a uno Por lo tanto Es una opción de juego De basear la mesa E hinchar mucho Y luego además Nos viene muy bien Para las unidades que tienen abrumar Como la balista de hierro Como la navega ruinas Que también tiene abrumar Y como darios ¿vale? Para pasar puntitos de daño adicional ¿Cómo vamos a colocar La mesa enemiga Sus bloqueadores Para meter el máximo daño De la forma más óptima? Pues para eso llevamos La cazadora despiadada Que ya he dicho al principio Podemos dar ese vulnerable A una unidad Que solamente tenga uno de vida Para ¿vale? Tirar el vulnerable Con una unidad fuerte Nuestra de abrumar Y asegurarnos que pase mucho daño Y si no como ya he dicho al principio Estampar con una unidad pequeña Luego llevamos Granaderos de la legión Gente Por dos Un 3-2 Tiene muy buen value Esta carta Si no nos la bloquean Vamos haciendo daño de gratis En el momento que nos la bloqueen Y nos la maten Pues vamos haciendo ese puntito De daño al neso Que nos viene muy bien Las balistas Ya mencionadas ¿vale? Gente En ronda 3 Tenemos a Zir Balistas Y cazadora despiadada Tenemos muchos recursos Para jugar en ronda 3 Luego tenemos Determinación Inquebrantable ¿vale? En lugar del fervor noxiano Porque como ya he dicho Estamos jugando con un mazo Que vamos a encargarnos De hinchar ese segador Con los tradeos En la mesa No matándonos unidades Es un estilo de juego Diferente Sigue siendo suicida Ya que es un mazo Hiper agro Pero lo que buscamos Es sacar mayor rendimiento A nuestras unidades Si podemos hacer un tradeo Con una unidad Y luego que pegue A la vuelta Mejor que mejor Es otra forma De hacer también daño Sin necesidad De perder la unidad Con el fervor Y además Este más 3 más 2 Nos va a venir muy bien Para las unidades de abrumar ¿no? Para buscar ese finisher O incluso gente Si nos dejan pasar Algún soldado de arena O algo así Que en principio No considerasen una amenaza Llevamos dos senderos De la ruina Para reponer mano Que nos vamos a quedar Bastante rápido Sin mano Y además Si hemos asesinado Una unidad Esta ronda Drenamos dos de vida Al nexo enemigo No solamente nos curamos el nuestro Que como mazo de agro Vamos a comer bastante daño Al nexo Sino que encima Vamos bajando el nexo Del rival Lo más importante Gente Diezmar Ya conocido como uno De los finisher ¿No? En este tipo de mazos de agro Evidentemente Está muy orientado Al juego desde la mesa Meter presión desde la mesa Pero si que es cierto Que seríamos bobos Si no incluimos Algo de daño Directo al nexo Así que llevamos estos Diezmar Llevamos los senderos De la ruina Y llevamos los granaderos Que con esto Podemos ir reduciendo La vida del nexo enemigo Para en cualquier momento Finiquitar Con nuestra condición de victoria Que sean las unidades Con abrumar Como puede ser el navegarruinas Que es una de las más gordas Que llevamos Porque al tener este escudo De hechizos Nos garantiza Que es muy probable Que su daño vaya a llegar Y una copia de Darius Gente Para que no se nos llene la mano Para que si nos cuadra Con la curva Y lo robamos en el momento adecuado Que sería una ronda 6 O una ronda 7 Si pegamos en las impares Meter esto en la mesa Y finiquitar A nuestro rival Esto sería todo Sobre la teoría Pero yo creo que Evidentemente Estáis deseando verlo en acción Así que Vamos a darle unas partidas Go Bueno gente Primera partida del día Con este Y Agro La verdad que Yugo Te has convertido En lo que juraste Destruir Bueno gente Variedad Variedad Tratamos de traer variedad Ya sé que soy super fan De los mazos de control Y que probablemente El 60 o el 70% De los mazos Del canal Son de control Pero bueno Estamos en un meta de agro Así que Es con lo que vamos a jugar La verdad Segador Bakai Cazadora Despiadada Súper buena Esta carta A ver si pillamos algo De coste 2 O incluso más costes 1 También Vale Siendo que no tenemos Una pegada fuerte Podemos hacer un open attack Con esto Siempre y cuando No baje bloqueador Uh Dudas Si Juan y Sibi Renekton Vamos a meter esto Vale Vamos a meter esto Y vamos a pegar con esto Con esto Y con esto Para hacer el máximo daño posible Probablemente nos bloquea El segador Y lo perdamos Sería lo más inteligente Vale Pero simplemente Por pegar con ese segador Que nos ha costado uno Estamos metiendo Dos de daño aquí Este sitio Es una locura Los hombres mueren Vale Se viene el vulnerable Para acá Un pollo Realmente esto Me lo voy a quitar ya Nice Vamos a meter Sabote ahora Wow Nos encanta Cuando corre Esta vez Lo haré mejor Todo en su lugar Esto nos lo va a bloquear Con el pollo Evidentemente Vamos a por ti Aquí nos bloquearía A Tyr Con esto Porque sería free Y el pollo aquí Por lo tanto Pasaríamos 5 Tenemos otro a Tyr En mano Venga Vamos a hacerlo Vale Tal cual Habíamos contado con ello Los 5 Más los 2 De la sombra Dole a Tyr Vale Aquí realmente Tengo que dejar Que pegue Porque nos va a tirar Algún vulnerable Para ir a por eso Efectivamente Ok Vamos a meter esto En esta ronda Porque ahora Cualquier cosa pequeña Que robemos Podemos jugar Con a Tyr Que se va a mejorar Vale Vale La nueva Shurima No da cabida En la gente Lo que has visto Hoy Ok Tenemos que meter El daño Por aquí Podemos meter 4 Por ahí Vale Suficiente Esto nos lo va a comer Con un renexil Aunque puede tener Un elixil Cuidado Una escarcha Ronda 6 Nosotros tenemos Que terminar ya Está cambiando Tanto para mi Que no tiene No tiene nada Vale gente Pues una partida Va De un mazo agro Rapidilla 5 minutillos Vamos a por otra Buscando partida Modo agro Oh dios mio Encontramos partidas En 2 segundos Hiper agro Incluso para encontrar partidas Mira Mazo de dragones Que mucha gente Me está diciendo Oye Yugo ¿Por qué no subes El mazo de dragones Que hace contra el Irelia? Gente Lo que estamos jugando Ahora mismo También funciona Súper bien Contra los mazos de Irelia Vale Arañitas Que todavía No las habíamos jugado Venga Pega Tenemos muchísimas Rondas 1 Si os dais cuenta Cuanto más sepamos Menos miedo tendremos Oh Si va Lo seguiré hasta donde pueda Ahora mismo Lo dejamos en un punto Que bloquee Lo que bloquee Va a morir Guau Tenemos doble Cazadora Que pena no tener Un poquito más de maná Voy a meter Voy a meter Tener un puntito más de maná Me hubiese permitido Jugar con Segador Más la Determinación Vale Vale Nos va a limpiar aquí Esto creo que no va a bloquear Si bloquea Ostras Veis Hubiese sido Ronda buenísima Para meter el Segador Aquí vamos a provocar Muerte Si se iba a hinchar Pero Como no nos daba El maná Para combinar Con Determinación Entre Segador Y Azir Está bastante claro Vamos a pasar No sé si poner la araña O directamente F Vamos a zampar 4 Si ahora la vuelta Lo vamos a solucionar Vale Una pena que no Esté el Segador Ahí abajo Pero Ok El orgullo Acabó con nosotros Vale Tenemos ahí Un 4-2 Lo vamos a pegar así Y no me queda otra Que jugármela A esto Nacir 4-7 Vale Vamos a ver Con que se rehace En esta nueva ronda Ronda 5 Muy buena Para masa de dragones Ok Aquí va a tirar De cabeza Por Azir Seguramente Nosotros tenemos Que terminar En la próxima ronda Igual le puedo hacer El baiteo Para que en vez de A por Azir Venga por el 4-3 No lo sé Vamos a intentarlo Buah Doble dragón Set Ok Vamos a ver Cual tira por cada uno Vale Vale Nos está dando A elegir Entre salvar esto Salvar esto El tema es que si salvamos esto Vamos a salvar esto Vamos a salvar esto Es una pena Que no nos haya colocado Al revés El vulnerable este Aquí Uff Qué lástima Vale Le tenemos en 5 Tenemos que ir con esto Que salvo que baje Otra cosa gorda Debe de bloquear En principio Con el 5-5 Imagino que va a bajar Otro dragón 8 Y estamos en Nuestro límite Ya Vale Comienzo de ronda Pero comienzo de ronda No tiene que haber Vale Pegamos aquí Que va a bloquear Con el 8-8 Pegamos aquí Que va a bloquear Con el 5-5 Así no mataríamos ninguno Solo entrarían 3 Y se quedaría 1 Se ha matado Se ha matado El dragón No sé gente Yo es que se me da tan mal Jugar agro De verdad Que simplemente Me limito a tirar Las cartas a la mesa Y el mazo gana Seguro, seguro, seguro Que vosotros Lo hacéis mejor En vuestras partidas Pero GG Bueno gente Vamos rápido A por otra partida La verdad La verdad La verdad es que con el Hiper agro Están siendo partidas Muy rápidas En este Nuestro día De las R's Wow Irelia Por fin Apareció Con Miss Fortune Cuidado Vale Nosotros tenemos Ronda 1 Me voy a dejar el comentarista Lo que pasa es que no va nada bien Con el cegador Vale, mejor con esto Tenemos que intentar Ser Hiper agro Asco de gente Que tiene Ronda 1 Ah, pensé que lo iba a hacer Al revés Para dejarme sin mesa Wow Vale Vale Va a pegar solo la gota Entonces Entiendo Hombre Es que realmente Más daño que yo No puedo hacer De ninguna de las maneras Entonces O Intenta estirar El juego Que yo creo que es lo que va a hacer Pues que no tiene mucho que rascar Vale Ronda 3 Ya si que nos puede meter Una Miss Fortune Pero Igualmente vamos a jugar esto Aunque nos lo puede tumbar con Miss Fortune Vamos a darle Igual no la tiene Matarice Ok Vamos a pegar con esto 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 Y al final del todo Con esto Bien 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 Realmente es lo que tiene que hacer Tiene que tradear los coste 1 Bueno Vale Vale Ronda 4 No tenemos Tenemos dos senderos La fortuna sonríe a los valientes Que para ello necesitamos matar alguna unidad Pero Lo puedo hacer con la saboteadora Y Y la determinación Para meterle un sendero Yo creo que no se lo espera en absoluto También te digo Se lo puede subir a la mano Pero es que si no No puedo jugar nada Esta ronda Gente Vamos a meter esto aquí Con esto Tiene que utilizar algo para salvarla Nada Vale Nos llevamos Miss Fortune Hacemos un poco de daño Drogamos carta Que era muy importante Nos curamos al nexo Que es menos importante Vamos a meter esto Vamos a meter esto Evidentemente va a bloquear al comentarista Con LOL A ver Si nos bloqueaba dos unidades Pasaban cuatro de daño Más dos de la mano No todavía podía aguantar una ronda más Bueno Venga gente Vamos a por otra Que están siendo la verdad Partidas muy cortas Y Buah no se que pasa Está jugando muchísima gente Saltan muy rápido Para que luego digan No el Runeterra El juego ese No lo juega ni Dios Perdona Cada dos segundos partida Esto ya está flipando O sea Veo mucha gente activa Vale Creo que no vamos a tener Bueno no lo sé Yo creo que no vamos a tener Muchos tradeos early Entonces me he quitado el segador Pero tengo mis dudas Tengo mis dudas Porque si que puede llevar La que se va hinchando con barrera Esa la podemos tradear Realmente solo viendo a los campeones No tiene por qué ser Un mazo copipaste Que Ya sé que la mayoría Siempre Solís pensar Buah este mazo es este Ya viendo a los campeones ¿No? Nadie tiene derecho A hacer sus creaciones propias Vamos a zampar dos ¿Por qué? Porque ahora pegando Tenemos el mismo resultado O hacemos dos nosotros Otra DEA Y ya metemos el puntito Entonces perdemos la unidad igual Nuestra vida es como que No hay que prestarle Demasiada atención Somos un mazo de Abro Queremos hacer el máximo daño aquí Antes de que se acabe esto Esto me interesa más Como finisher Vamos a jugar una Saboteadora Vale El sentido común dice Juega a Zir ¿No? Para empezar a meter presión Pero Con la balista Nos vamos quitando esto Del medio Ya O sea que vamos a dejar A balista Segunda tres En esta ocasión Así evitamos que pegue esto Bueno O pega Saca hechizo Y se nos acabó Bueno Nos ha salido Darius El desaparecido Teniendo en cuenta Que nos puede dejar Un Zen Abajo Bueno Nos puede dejar Nos va a dejar seguro Sí Sí Porque esto yo creo que lo quiero Para tradear en defensa No necesitas seguirme Solo Vamos a darle así Le podemos quitar el Zen En defensa Que en principio Como ya he dicho La teoría del agro Es dejar pasar bastante daño Así que no creo que piense Que vamos a bloquear Nadamos por las corrientes De la magia Sí que es cierto Que uno Va a robar hechizos Con las sombras Vale Un regalo De los ribereños Está bastante arriba De vida ¿Qué forma adquirirán Las aguas? En nombre de Shurima Vale A la vuelta Podríamos llegar A bajarle Con un Darius Hinchado Si le hacemos ahora El doble sendero Sí Para eso tenemos Que tradear con algo ¿Qué? Concede barrera Prepara el ataque Pero si ya tiene el ataque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Buah Me estoy perdiendo algo Gente ¿Por qué ha sido eso ¿Vale? ¿Quién ha entrado Sin permiso? A ver A ver Esto no golpea Pero Yo creo que lo voy a salvar Sí Ya no tiene nada más Buah No lo salvamos Pero como sumado Es más 3 más 2 Vale No pasa nada Seguimos pudiendo Hacer nuestra jugada Era más 3 más 2 No sé por qué Tengo metido en la cabeza Que es más 3 más 3 Vale Vale Vamos a meter ese Darius Directamente O sea El rival Ha jugado sin sentido Pero luego ha llegado Yu y ha dicho Toma Sujeta mi copa Eso es jugar mal Espera Agarra Venga Darius Vale Tenemos que pegar con esto Pasarían 6 La barrera Pues ya estaríamos ¿No? Camino por el espacio Entre los mundos Ya No le vamos a dejar Ni pegar O sea Podríamos defender Para hacer algo más de daño Y tal Pero Ya que no tiene mana Para rechazar Has cavado tu tumba Darius Ha llegado Ha dicho Por Noxus Ha metido el ostión Jarvan le ha pisado el cuello Ha dicho Otro día será Pero Luego desde la tumba Darius ha dicho Guiño guiño He hecho mi trabajo Bueno gente Y aquí voy a dejarlo Porque es que realmente Podría hinchar el vídeo Hacer como 10 O 12 partidas Ya veis que se terminan En torno a esa ronda 5 O ronda 6 Y es un poco la mecánica De este mazo De hiper agro Y la verdad Que creo que ha quedado Bastante claro Que tenemos Diferentes estilos De juego Dentro del propio agro O sea Podemos jugar A amasear la mesa Con ese comentarista De la arena Podemos jugar A los daños directo Al nexo Con los diezmar Y los drenar Podemos hinchar Hasta hacer el finisher Con Darius Podemos ir desgastando Con muchas unidades Con las sombras De azir O podemos ganar La partida Con los abrumar Los vulnerable Hinchando nuestras unidades Y también utilizando Las balistas Así que En definitiva Gente Un mazo de agro Que la condición De victoria Es jugar rollo Suicida Pero que tenemos Muchas opciones Para sorprender al rival Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si no os voy a dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runterra Cualquier cosa Que queréis añadir Gente Podéis dejarlo Como siempre Aquí abajo En la cajita De comentarios O a través De mi Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Donde podéis encontrarme Todos los días Que queráis Que siempre estaremos Jugando cositas Y por cierto Estamos de estreno De una cosita Que me hace mucha ilusión Que anunciaré En el directo De hoy Por si os queréis pasar Yugo con 3y Barra baja tv En Twitch Twitch En Twitch En YouTube De hecho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós